Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Alumnos de Conalep en municipios con mayor índice de inseguridad siguen siendo blancos de asalto sobre todo en el turno vespertino. El director general Alberto Diosdado Diosdado señaló que en Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León han tenido acercamiento con las autoridades municipales para pedir desde mayor vigilancia o iluminación de ser necesario en los accesos de los planteles, pero además han sido objeto de otros robos. En marzo, el director informó que en el plantel León 1 ubicado a la salida de Cuerámaro tuvieron un robo de equipo de talleres por alrededor de 4 millones de pesos, así como en Salamanca con valor de alrededor de 10 millones de pesos. La Asociación de Empresas Proveedoras Industriales señalaron que en lo que va del año han registrado pérdidas del 10 al 15% en relación al año anterior. Esto se lo atribuyen a la recesión que tiene el sector cuero calzado. Daniel Tavares Romero, presidente de Apimex, dijo que sus principales clientes están siendo afectados en el calzado pues se han tenido problemas internacionales. En Guanajuato hay más de 2.000 maestros que no han recibido su sueldo desde el inicio del ciclo escolar. Sin embargo, recibirán una nómina adelantada la próxima quincena, señaló la secretaria de Educación, Yolosó Chitil Bustamante. Explicó que el retraso se dio por tramitología que cambió la propia federación y por lo cual fueron a Ciudad de México con Francisco Cartas, coordinador nacional del Servicio Profesional Docente. Entre los acuerdos a los que se llegaron es que el pago se les dará a 1.300 profesores. La SEC tiene conocimiento de que mañana hay una manifestación programada afuera de recursos humanos de la propia dependencia. Sin embargo, esperan que al enterarse que a finales de este mes recibirán el dinero, lo reconsideren. Checa la información completa en nuestro portal, quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.